Y para colmo, lo que lo complica, aunque entiendo que esto no es, por Dios, una prueba de su vinculación, es el hecho de que este muchacho, Thomas Matthew Crooks, aparece en un comercial de Black Rock. Que si bien su error fue por falta de conocimiento, realmente el chico era Javi. Quienes financian este tipo de campaña, de donde Donald Trump es directamente opositor, opositor frontal y el principal en este momento, quien parece que es quien ganaría la presidencia y que podría echarle a perder los planes a todos estos. Sin embargo, dejamos a Bill Gates fuera de la lista de los sospechosos. En un periplo rápido, los principales sospechosos de ser los autores intelectuales de lo que pasó el 13 de julio, el atentado a Donald Trump. Ahora, los interesados, ¿cómo podríamos relacionarlo con eso? Porque ya que el chico dijo que le dieran seguimiento, es porque él tenía un plan, un plan más largo. Porque estoy seguro que no era darle seguimiento a mi funeral, era que él en su mente tenía más acciones. Entonces, ¿cuántas de estas, de tu candidato a culpables que tenemos? Hay una entrevista que acaba de dar Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, que ya, si se quiere, es viral. Ya se está citando mucho. Y llama rápidamente la atención verlo con un t-shirt verde, holgado, verlo con una cadena, con un pantalón no apretado y con unos tenis. Daría la impresión de que es un rapero. ¿Está seguro que no fue Daddy Yankee? Espérate, da la impresión de que es un rapero sofisticado. Pero no, es Mark Zuckerberg. Y en esa entrevista que se grabó después de lo de Donald Trump, él dice categóricamente que errores del pasado que él no va a cometer es apoyar públicamente a bando político alguno. Y se está refiriendo a su apoyo al partido demócrata y a su postura anti-Donald Trump. Pero en esa misma línea de cosas, oye, esta perla de Leo Medina, aunque él dice que no va a apoyar a ningún candidato, respira, para en seco y dice que ver a Donald Trump pararse inmediatamente después de recibir o de que una bala le pasara por la oreja y asusar el puño hacia arriba es de lo más valiente y rudo que ha visto en su vida. Y el tono o la manera en que se expresa delata admiración hacia Trump. Entonces, a razón de que Mark Zuckerberg hace esto, simple señores, a este segundo, en Estados Unidos de Norteamérica, en las redes sociales, la gente está haciendo su listado de posibles sospechosos. Y están mencionando, citando a todo aquel que tuvo la más mínima divergencia con Donald Trump. La lista es larga. Evidentemente, nosotros no vamos a colocar como sospechoso a Mark Zuckerberg. Pero sí que, por ejemplo, hay una persona llamada Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan Chase, y que es a su vez este señor considerado el banquero más exitoso del mundo. Pues él, en el pasado, tuvo sus encontronazos con Donald Trump. Él está en la lista de esos elementos que bien pudieron financiar sin problema alguno, que se diese un atentado contra Donald Trump. Pero hay que decir, en honor a la objetividad, que Jamie Dimon se ha vendido siempre como un tipo pragmático. Una persona que está dispuesta a resolver sus diferencias a través de la conversación. Pero hay otro sospechoso que chocó con Donald Trump por todo lo alto. ¿Y quién es ese, Delio Medina? Bueno, pues Larry Zink. Sí, Larry Zink. El mismo de Black Rock. Y para colmo, lo que lo complica, aunque entiendo que esto no es, por Dios, una prueba de su vinculación, es el hecho de que este muchacho, Thomas Matthew Crookes, aparece en un comercial de Black Rock. Comercial que ellos ya sacaron de circulación. Otro sospechoso que está en el listado es el gobierno iraní. Y eso lo plantea la CIA. Pero sobre ese caso en particular, vamos a hablar en un comentario al cual le vamos a dedicar el tiempo que se merece. Otro sospechoso es quienes quieren en la OTAN que Estados Unidos de Norteamérica siga allí. Y digo esto porque Trump ha dicho que está contemplando, si gana, sacar a Estados Unidos de la OTAN. Y dejar que Europa se arregle sola con Rusia. Otro sospechoso, Delio Medina, es la Reserva Federal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Trump dijo que se iba a oponer, que no iba a apoyar el proyecto del dólar digital. Otro sospechoso, en esa misma línea, lo es la industria farmacéutica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Donald Trump dijo que iba a revisar el tema del manejo de la crisis sanitaria y el papel que jugaron en la misma las grandes farmacéuticas, sobre todo las norteamericanas. Ahí están, en un periplo rápido, los principales sospechosos de ser los autores intelectuales de lo que pasó el 13 de julio. El atentado a Donald Trump. Delio Medina. Yo no quisiera acusar a Zuckerberg. Zuckerberg. Pero, si bien la especialidad de Facebook es establecer perfiles, siempre con intenciones comerciales, ¿verdad? Para saber a quién venderle qué. A la hora de reclutar a alguien para hacer una acción como esa hacia Trump, el algoritmo de Facebook pudo haber sido muy útil para detectar a alguien que fuera lo suficientemente débil en su mente y que además tenga a su alcance los recursos para poder hacerlo, como el talento para disparar. Que si bien su error fue por falta de conocimiento, realmente el chico era hábil. Mira, ahora que tú mencionas eso de Thomas Matthew Crookes, hay que decir que el FBI encontró un post en un fórum de internet que se le atribuye a Thomas Matthew Crookes, en donde el usuario tiene su nombre, en donde decía que el 13 de julio iba a ser su debut. Sí, fue su cuenta de Steam. Entonces, el 13 de julio va a ser mi debut y decía también textualmente que él admiraba a Lee Harvey Oswald, que fue quien supuestamente disparó contra John Fitzgerald Kennedy. Y además invita en ese post también a darle seguimiento a esos temas. Así que aparentemente él tenía planes. Y en su teléfono se descubrió que además de hacer una investigación sobre las actividades en las que estaría presente el señor Trump, hizo lo mismo con el fiscal general y con el director del FBI. O sea, son objetivos que aparentemente él estaba dándole seguimiento. Pero mira, volviendo a los sospechosos. Eso era que iba. Adelante. ¿Cómo podemos relacionar a FBI fiscal general con los sospechosos que tenemos? Zuckerberg, o en caso del algoritmo de Facebook, porque tampoco tendría que ser el mismo señor Zuckerberg que lo haga, alguien que tenga acceso puede entrar y revisar y encontrar a un candidato para esa acción. Ahora, los interesados, ¿cómo podríamos relacionarlo con eso? Porque ya que el chico dijo que le dieran seguimiento, es porque él tenía un plan, un plan más largo. Porque estoy seguro que no era darle seguimiento a mi funeral. Era que él en su mente tenía más acciones. Entonces, ¿cuántas de estos candidatos a culpables que tenemos tienen alguna relación con lo que sería Fiscalía General y FBI, sin mencionar que son precisamente quienes investigarían el hecho? Ahora, te iba a decir que cuando hacemos el periplo de todos estos eventuales sospechosos, nos percatamos de que no es un asunto de dinero. Y ahí tenemos que irnos a la concepción de poder, en el sentido de que, por ejemplo, un proyecto de dólar digital que Donald Trump obstaculice, aunque sea a simple vista dinero, no es tal cosa. Porque el dólar digital lo que plantea básicamente es la subyugación del ciudadano común a un banco central. En este caso, la Reserva Federal, que pasaría a tener en sus manos la información de todo lo que haga ese individuo cada vez que decida comprarlo. Y el poder de cancelarlo. Si en algún momento te sales de la hegemonía, se te puede llevar tu dinero a cero y dejarte morir de hambre. Bueno, y también impedirle a otros que te depositen un pago. Un pago que pasaría primero a la Reserva Federal y luego de esta hacia ti. Pero vamos al caso de BlackRock. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, BlackRock actualmente? Bueno, pues está comprando tierra, está comprando bienes raíces. ¿Por qué? Por algo que va precisamente más allá de tu ver el poder en función del dinero. Si tú tomas el papel moneda, la única fuerza que tiene ese papel moneda radica en que cuando tú cambias tu fuerza laboral por ella, por el papel como tal, y te pagan una cuenta, nómina o un efectivo, como sea, te pagan, ¿no? Bueno, pues tú recibes ese dinero asumiendo que el resto de la sociedad te lo va a aceptar. El dinero no es más que un contrato consuetudinario. Entonces, no tiene valor intrínseco alguno. Es un papel y punto. Ahora bien, la tierra tiene un valor endógeno. La tierra te permite construir, la tierra, si tú la siembras, te da alimentos, la tierra tiene minerales, tú puedes, agua, qué sé yo, una orilla de un río, etc. O sea, tiene, tiene, o sea, es funcional, tiene un valor intrínseco. Una casa también, por más vieja que sea, tiene un valor intrínseco. Entonces, BlackRock está cambiando el dinero que recibe o que gana por eso y está viendo crecer o desarrollando un modelo de negocio adicional con las ganancias de manejar más de nueve trillones de dólares. Lo que le corresponde a ellos o a Larry Fink, por así decir, están comprando tierra y casas. Habría que ver de tantos ricos que tienen su dinero en BlackRock, habría que ver si estos también están dispuestos a hacer precisamente eso. Pero esa concepción no es nueva. Ted Turner desarrolló ese modelo de negocio cuando estaba en la cúspide. Ted Turner no quería dólares. Ted Turner quería tierras. Porque él tenía claro que la tierra tiene un valor intrínseco. Pero adivina quién le sucedió como el más grande terrateniente de Estados Unidos. Adivina quién. Bill Gates. Cuando, o sea, es Bill Gates quien destrona a Ted Turner. El mayor poseedor de tierras en Estados Unidos se llama Bill Gates. Bill Gates que es uno de los principales financistas de todo esto de la Agenda 2030 y el boquismo y del mismísimo Joe Biden en su campaña. Bueno, Biden o el Partido Demócrata logró recibir más de 80 millones de dólares. El asunto es que fíjate cómo tiene un tipo de interés quienes financian este tipo de campaña, de donde Donald Trump es directamente opositor, opositor frontal y el principal en este momento. Quien parece que es quien ganaría la presidencia y que podría echarle a perder los planes a todos estos. Sin embargo, dejamos a Bill Gates fuera de la lista de los sospechosos. Sí, Bill Gates. Bueno, el gran hacker. No, no, no. Hackeando el sistema. Lo han vinculado a tantas cosas. Tú lo vas a chancear entonces porque ya tienes suficiente frente abierto. Bueno, señores. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, denle like. En pie para el próximo lo que haya reservado para ustedes en el otro canal. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.